Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y bienvenidas a portalfemenino.com. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los nombres más raros, originales, modernos, poco comunes o feos del mundo. Pero antes, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales y visites nuestro portal web que te voy a dejar en la descripción de abajo. Ahora sí, vamos a comenzar. Muchos padres ven el nombre de su hijo como una oportunidad para darle un significado especial, para hacerlo único. Y por eso el día de hoy te voy a traer un repertorio para que puedas ver diferentes nombres de niños y puedas escoger el que te guste o incluso el que quieres evitar. Comencemos con Adriel. Este nombre de origen hebreo significa el que pertenece a Dios. Adal. Da significado a una persona noble y cariñosa. Asher. De origen hebreo significa feliz y bendecido. Baco. De origen griego, este fue el sobrenombre que se le dio a Dionisio, el dios del vino. Así que le puedes colocar a tu hijo tanto Baco como Dionisio. Farid. De origen árabe, significa único y sin igual. Baltasar. De origen asirio, significa Dios protege al rey. Ariel. De origen hebreo, significa león de Dios. Amaro. De origen latinoamericano, significa persona de tez morena. Gael. Significa generoso. Bastián. De origen germánico, significa venerable. Benicio. Da significado a una persona caritativa que le gusta dar y que le gusta ayudar. Iñaki. Significa portador de fuego. Lucio. De origen latín, significa luz. Romeo. De origen latín, significa peregrino de Roma. Hilario. Es un nombre muy utilizado en Latinoamérica para decir que es una persona alegre o es el alma de la fiesta. Salomón. De origen hebreo, significa el pacificador. Salvador. También de origen hebreo, significa Dios es mi salvación. Telmo. Significa una persona protectora y valiente. Tadeo. De origen arameo, significa el que alaba a Dios. Waldo. Significa gobernante. Y Ramsés. De origen egipcio, fue el hijo del dios Ra. Dios del sol. Yamán. Significa el que trae buenas noticias. Y Urano. Significa promesa hacia el futuro. Algunos nombres en la actualidad se han vuelto tendencia, dado a las redes sociales y por supuesto a las celebridades. Sin embargo, en lo personal, te recomiendo que consideres tu apellido, ya que un nombre de origen inglés o francés puede que no combine muy bien con un apellido latino. Actualmente, los nombres que están de moda son Liam, Chandler, Kevin, Josh, Roche, Kane, Nick, Dylan y Evan. Sin embargo, también existen otros nombres que suelen ser un poco feos, pero tienen un significado muy bonito. Como por ejemplo, Pancracio, que significa el que tiene poder. Eustaquio. El que carga muchas espigas, es decir, una persona próspera. Anacleto. El llamado. Gervasio. Hombre de digno respeto. Y Agapio. De origen hebreo, que significa hombre amado. También a algunos padres se le han ocurrido colocarles nombres, por ejemplo, de comiquitas que algunos conocemos, como lo es Ren y Stimpy. Sí, así como lo oyes. Ren y Stimpy, como la comiquita que todos hemos visto. Bueno, espero que con toda esta serie de nombres que te di el día de hoy, puedas ver cuál te gusta o incluso el que quieres evitar. Sin embargo, recuerda colocar el que más te gusta a tu hijo, pero saber de qué su nombre lo marcará toda la vida. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, házmelo saber regalándome un like, suscribiéndote en nuestro canal y dejando tu duda u opinión en la cajita de los comentarios. Antes de irte, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son Instagram y TikTok. Ahora sí me despido. Hasta luego.